Padme responde, vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Namasté mi querida familia cósmica, pues como lo dijimos al inicio, en verdad esta parte del macho se les puede quitar. Y sobre todo cuando vienen conmigo a consulta y me dicen, Padme es que yo lo amo, yo lo quiero. Pues bueno, el día de hoy yo estoy sumamente feliz, bueno, se engalana el punto crítico con manteles largos. Porque bueno, chicas, les voy a decir, no se emocionen, nada más les voy a decir. Es doctor en derecho, canta bueno como Los Ángeles, te puede enamorar con su voz. ¿Qué te puedo decir de su físico? Es exageradamente un caballero, un Jeklen Man de los cuales, bueno, te enamoras por completo. También les quiero decir que es mi gurú para todos aquellos medios que siempre me preguntan, bueno, ¿y a qué le pides consejo? Y siempre les digo, yo quedo con mi gurú, con mi sensei, aparte que es mi mejor amigo, es mi confidente. Bueno, es a quien le llamo tres de la mañana. Por favor, Marco. Y bueno, ya dije su nombre. Mi querido Marco Chacón, muchísimas gracias. Gracias, bienvenido amigo, namasté. Hola amiga, bueno, con esa introducción ya está pena, me digo que me vean, porque seguro estaban esperando un chavo guapísimo y bueno, qué decepción, ¿no? No, no, para nada. Feo, fuerte y formal. No, 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 para nada. Efectivamente, tú porque me tienes cariño y me ves guapo, pero bueno, no le des esa impresión a la gente porque van a estar muy decepcionados. Y les voy a decir que bueno, ya está casado, orgullosamente casado, 18, 19 años. Bueno, de vivir junto 18 años, pero casado como seis. Como seis, ok. Bueno, finalmente para las otras mujeres es el mismo compromiso. Es lo mismo. Fíjate amigo, que hablamos en el programa anterior, que bueno, a todas las mujeres les encantó, porque yo les comentaba, algunos de los hombres también me hablaron, me dijeron, bueno, al final de cuentas tocaste bien los puntos, Padme. Y es esta parte del macho alfa, Marco, en el cual les encanta tener el todas mías, les encanta llegar y plantarse ante uno como mujer, les vale si venimos con pareja o no. Pero antes quiero decir, ¿en algún momento de su vida Marco tuvo esta parte de macho alfa? Yo creo que todos debemos de tener una parte de eso, porque viene en el ADN. Si ves, digo, yo no soy especialista en el tema, aclaraste que soy abogado, especialista en propiedad intelectual, pero hablo como hombre, no hablo de mi especialista como hombre y digamos las cosas que uno puede ver, la visión que uno puede tener. Es bien chistoso como ves las especies, yo luego veo en el jardín un pajarito que empieza a inflar las plumas y empieza a dar vueltas, yo digo, este está impresionando las hembras en un ritual de apareo. Y si observas la naturaleza en general, los rituales de apareo son verdaderamente hermosos, pero más que hermosos son un acto de llamar la atención de las hembras. Entonces te das cuenta que desde chavo tienes ese instinto de cómo le vas a hacer para llamar la atención de las mujeres. Es un instinto también de apareamiento, porque sirve para la reproducción, traemos en el ADN esa necesidad de reproducirnos. Claro, pero a ver, en esta parte Marco, ¿cómo en ese momento, porque tú mismo lo acabas de decir, ¿qué hacía Marco en ese momento cuando era macho alfa? Yo creo que uno, a diferencia de las demás especies animales, teniendo en el ADN esa necesidad de hacerte ver, de hacerte notar, todo el tiempo lo estás compensando con la parte del raciocinio, ¿no? Entonces tú también piensas. Y luego, el tema social y el tema cultural también te inhiben de muchas conductas, ¿no? Porque entonces en la adolescencia hay cosas que te dan vergüenza, en la adolescencia tienes complejos, y te das cuenta cómo la sociedad empieza a cambiar. Cuestiones que vienen en el ADN de la naturaleza, llamar la atención las empieza a cambiar por otras, ¿no? Entonces, desgraciadamente, por ejemplo, la gente se quiere hacer notar por la marca del pantalón, los chavos, por la marca de los tenis. Para poder querer entrar en ese círculo. Y empezar a llamar la atención. Y hay otros que quieren llamar la atención de bravucones. Cuando, digamos, no hay nada, tengo yo entendido, que moleste más a una chava, que le dé más inseguridad o más temor que un chavo bravucón que se anda peleando en todas las esquinas. Pero muchos de nosotros, y yo eso, por ejemplo, en algún momento lo hice, yo de chavillo era muy bronco. Me echa corta. Me echa corta, me peleaba mucho. Y te vas dando cuenta que son cosas que sí traes en tu instinto animal, en tu ADN, pero que tu raciocinio te hace empezar a cambiar esos hábitos de comportamiento, pues por llamar la atención de una mejor manera, ¿no? Con una buena plática y convertirte en un macho de contenido, en un macho de acción, que como el pajarillo infla las plumas, nada más. Claro, para llamar la atención. Pero a ver, Marco, aquí yo quiero preguntarte, porque hoy venimos en esta parte como hombre, nada más, como viles mortales, hoy estamos hablando sin este pedestal, porque yo sé que muchas de las chicas que les das clases van a decir, ay, está mi maestro guaperrimo y nada que ver. Y yo también lo digo, porque yo, bueno, orgullosamente soy su amiga, que nos podemos pasar 8 de la mañana, 10 de la noche hablando los dos. Entonces, quiero decirte, Marco, ¿qué pasa en esta situación? ¿En qué momento el hombre decide? Porque yo, desde mi parte como mujer, que hoy les quiero decir como mujer, como consejera espiritual, siempre les digo, si te da una estabilidad la pareja. O sea, esa estabilidad emocional. Y con esto no quiere decir, porque de pronto les decimos, cuando le preguntamos, no sé, al novio, a la pareja, oye, ¿y qué crees? ¿Me conviene el contrato o no? O sea, haz lo que quieras. Y una así como que, ay, mi vida, o sea, no te hubieses yo preguntado eso. Quería una opinión tuya, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, para eso están como que ciertos amigos que les tenemos confianza. Pero, ¿qué hace Marco en este momento que decide en verdad quitarse esta parte de macho y lograr esta estabilidad emocional? Si la necesitan en realidad, no la necesitan, porque el proceso del hombre es diferente. Yo creo que todos necesitamos, este, de repente un halago. Este, de repente necesitamos, este, reafirmarnos que todavía le podemos gustar a alguien. Y que es una cosa que está en la esencia humana y el que diga que no miente, ¿no? Claro. O tal vez sí gente que tú conocerás, que están muy altos de luz y que han trabajado mucho el espíritu, probablemente puedan sí divorciarse plenamente de estos comportamientos. Nosotros, no, nosotros, yo como tú bien apuntas, soy un simple mortal y estoy muy lejos de tener, este, ese escudo espiritual, ¿no? Con el que uno pueda divorciarse del ego. El ego también combinado con todo este tema de la naturaleza del macho. Necesitamos reafirmarnos todo el tiempo, saber si agradamos. Y no solo desde el punto de vista sexual o desde el punto de vista físico, pero sí te gusta, de repente, que alguien te diga, no, pues me gusta como piensas o qué bien expusiste o qué bien platicaste. No importa la naturaleza de nuestro trabajo o lo que hacemos. Pero a cierta edad, Marco, yo creo que al inicio sí viene siendo como que esta parte atractiva sexual. Yo sí digo que, al final de cuentas, quien me diga que sigue siendo el mismo de hace 20 años, siempre les digo, bueno, entonces, ¿en dónde quedó esta parte de maduración? Porque no podemos seguir siendo los mismos de hace 20 años. Porque yo apenas se los comentaba a un chico, bueno, yo ya no estoy como para tirarme de, bueno, del bungee sí me sigue encantando tirarme, pero ya no estoy como para subirme al carrusel, este, vámonos a los columpios y cuando madures ahí me alcanza. Totalmente. O sea, ya no queremos, como que sí es otra parte de, cuando pasas a lo mejor los 30, de que necesitas estar más tranquilo en una plática que te convenga en ciertos intereses y no con ello que le gusta a lo mejor incluso leer o ir a los mismos museos que tú, sino que te nutra de otra parte incluso hasta espiritual, que a veces la gente no lo busca, ¿no? Claro, totalmente. Empiezas a valorar situaciones distintas y tus comportamientos empiezan evidentemente a cambiar. Cuando tienes la oportunidad de madurar un poco, hay gente que nunca maduraron. Tengo buenos amigos de 60 y 70 años que son... Unos chicuelos apenas saliendo del cascarón. Eternos adolescentes de esos que te enseñan la foto del ligue y si la pueden enseñar encuerada, mejor, ¿no? Ah, sí. Entonces yo digo, Dios mío, pero es verdad que me está enseñando eso. Yo para empezar no lo quiero ver. Y segundo, es verdad que este señor de 70 años me está enseñando la foto de su novia encuerada porque la verdad yo no la quiero ver y no me lo puedo creer que lo esté haciendo, ¿no? Claro. Y un caballero y un hombre inteligente y todo, pero como esa parte justamente del macho... Animal, ajá. Animal, este también porque el tema del macho también no es hacerse notar solo ante las hembras, sino es hacerse notar ante los hombres, ¿no? Y entonces, claro, un poco de esa parte de hacerte notar es como decir, mira, yo sí tengo un montón de viejas, le gusto a un montón de viejas, mira lo que me ando almorzando, etcétera, etcétera. Y ves como una persona inteligente, madura, con éxito y todo, en ese momento se está comportando como un perfecto idiota, ¿no? Claro, que tú es donde dices, bueno, entonces, ¿dónde quedó como que esta parte de la que me enamoré como mujer de este hombre? Y bueno, déjenme decirles para todos ustedes que me siguen, que bueno, Marco de Sagitario, entonces nuestro querido sea agitario, que por lo regular tendría que ser sumamente infiel, pues no lo es. Entonces, aquí vemos que en realidad cuando se quiere, cuando se ama, cuando en realidad se compagina con esta parte de la pareja, pues bueno, sí puede llegar a ser esta parte de alquimia perfecta. Las relaciones de pareja son muy complejas, digamos que no hay recetas, ¿no? Sí, no hay reglas. Y tienes que trabajar todos los días, todos los días y todas las semanas y cosas que tal vez ya están trabajadas, luego cambian, porque luego cambian las situaciones, cambian los momentos. Y lo chistoso de la relación de pareja es que es siempre de sube y baja, ¿no? Pero nunca uno sube y baja. Yo no quiero baja. Uno nunca sube y baja al mismo tiempo, digamos, eso es lo complejo. Entonces, muchas veces, y es normal, hay momentos en los que la mujer está más enamorada, hay momentos en que el hombre está enamorado, hay momentos en que la mujer está más cachonda, hay momentos en que el hombre está más cachondo, entonces, y hay momentos en los que coincides, ¿no? Por eso es que los años del enamoramiento, los primeros, son tan padres, porque sueles coincidir en todo. Así es. Entonces, ese enamoramiento te ciega profundamente y los dos están igual de cachondos, los dos están igual de entregados, los dos están igual de ilusionados, los dos están igual de emocionados y por eso es que todo es tan fácil, ¿no? Ya, cuando cambia la relación, cuando al primero de los dos tiene el primer bajón y entonces cuando el primero de los dos tiene el primer bajón resulta que ya las cosas no son iguales, entonces empieza el reclamo de uno al otro, es que ya no eres como antes, es que ya no me tratas como antes, es que ya no me hablas como antes. Ya no me mandas el audio de voz como antes. Ya no me mandas el audio, claro, porque es normal, son procesos que se van dando. Entonces, claro, cómo trabajas y sin escaparnos del tema y también cómo trabajas tu esencia de macho o tú tu esencia de mujer para que esas situaciones no cambien y tratar de conservar en la medida de lo posible la magia, ¿no? Pero, ¿cómo le hace un sagitario este interminable arquero que toda la vida está buscando? Encontrar esa tranquilidad que siempre lo busca afuera y yo siempre le digo a todo sagitario que la tranquilidad la vas a encontrar adentro, no necesitas irte a ningún otro lugar y es complicado. Y bueno, ¿y tú qué eres sagitario? Doble sagitario. ¿Cómo le hiciste, Marco? Yo creo que la tranquilidad está en uno mismo. Sí, siempre. Digo, en uno mismo, ¿no? Pero lo descubriste en algún momento. Yo lo que me he dado cuenta sin que, vuelvo y repito, sin que sea yo ningún gurú ni nadie. Para mí sí es mi gurú. Ni nadie que esté en posición de aconsejar a los demás. Pero yo lo que a mí me ha funcionado en lo personal es entender que la estabilidad es lo más cercano a la felicidad. Entonces, muchas veces buscamos como las experiencias o las emociones extremas, pensando que el éxtasis es un estado de felicidad. Cuando no es cierto, el éxtasis siempre va seguido de un bajón. Y eso nos convierte en personas inestables emocionalmente. Lo más parecido a la felicidad es la estabilidad, que es el punto medio, donde puedes tener una relación de largo aliento y no una de corto. Porque sí puedes tener una de picos muy altos y muy, muy, muy bajos y cuando caes, te derrumbas y se acaba, ¿no? Y ¿saben por qué invité a Marco? Porque a él siempre que, él sí me ha conocido en esta parte de mis picos y me ha dicho siempre, bueno, amiga, es que sabes qué, nosotros como hombres pensamos así y así. Y el error de uno como mujer es que siempre, amigas, queremos que ellos piensen como nosotros. Y no, créeme que para eso siempre tienes que buscar la opinión de otra persona, porque si no tú te vas a seguir muy enganchada a esta parte y vas a decir, yo como mujer lo cambio. En el momento en que tú dices, yo quiero cambiar al macho, créeme que desde ahí ya valió. ¿Cierto o no, amigo? Es difícil querer cambiar a alguien. Completamente. Y eso es complejo en cualquier tipo de relación humana. En una relación laboral, en una relación de amigo, en una relación de trabajo, decía, pero es todavía más complejo una relación de pareja. Sí, y que todavía quieren, es que ya le mandé el mensaje, está este navegando por todo este. Mutar, mutar o cambiar. A veces yo digo, quiero girar desde adentro hacia afuera, porque muchas veces estás acostumbrado a enseñar todo lo que enseñas, tal vez no es lo mejor de ti. Y escondes y te proteges guardando la mejor parte. Entonces, muchas veces dices, lo mejor es girar desde adentro hacia afuera y mostrar lo que traes dentro. Y claro, eso te pone en una situación complicada, porque de fragilidad para muchas personas, pero es que la gente se esconde y se guarda. Pero es un problema, porque yo me doy cuenta que tengo un chavo en la casa y veo a sus amigos, que muchos de sus amigos quieren enamorar a las chicas y volvemos al tema del macho alfa con lo peor de ellos mismos. Y hay un amigo en particular de Julián que lo quiero mucho y que me da muchísima gracia, porque yo lo siento y le digo, no voy a decir su nombre, obviamente le digo. Pero lo encuentras en Facebook, ¿cómo? Es que tú eres un chavo que tiene muchas cualidades, y esto se lo digo para los que nos están escuchando, ¿no? Tienes muchas cualidades, tienes muchas virtudes, pero no sé por qué te empeñas en querer enseñar algo que no eres. Así es. En querer demostrar algo que no eres. Entonces, logras llamar la atención con un personaje que te inventas, que no lo puedes mantener más de una semana. Y si una chava inteligente te conoce, te desplomas en 24 horas, porque en 24 horas vas a ver que todo ese personaje que te inventaste no es real. Así es. Entonces, ¿por qué mejor no muestras lo que traes dentro? Fíjate que aquí, Marco, algo que sí les quiero decir, mis queridas amigas, amigos también, es que aquí es algo que siempre me lo debaten ustedes y que siempre me dicen, Padme, es que cuando me he entregado por completo, me han lastimado, me han hecho esto, incluso en la familia, incluso con los amigos, cuando me entrego y doy todo lo bueno de mí. Y yo hoy por hoy, amigas, les quiero decir, y también para ti, mi querido amigo, ¿qué vale más seguirte resguardando y conteniendo en esto que en verdad entregarlo? A mí me enseñaron que si vas a amar, ama, mira, sin que esperemos que el WhatsApp llegue mañana, sin que esperemos a que el día de mañana o a la hora, a lo mejor la persona te diga, en verdad, Padme, sí te amo. Porque hay veces que las personas están tan lastimadas que queremos que reaccionen como nosotros, cuando en realidad nunca va a pasar igual de esa manera. Porque cada uno, estoy de acuerdo contigo, guarda lo mejor y dice, ¿cómo para qué hacerlo? Yo siempre he dicho, yo tengo la fortuna y la ventaja de conocer personas como Marco, que me enseñan lo mejor de ellos, y que siempre estoy en esta parte de aprendizaje, que si es dar la mano, dalo de verdad, amiga. Porque en el momento en que me dices, es que son mal agradecidos, no me dijeron te amo, no me acompañaron a lo mejor ni siquiera al Uber, no me pidieron el Uber. Entonces, estás como que cayendo en ello, ¿por qué aguas? Ahí sí estabas tú esperando que la misma persona te lo diera. Si tú estás decidiendo entregarte, entrégate. Te estás demostrando a ti mismo o a ti misma que tienes esa capacidad para hacerlo. Por supuesto que aquí cae en algo, que bueno, yo soy muy mocha, Marco lo sabe, Marco también es muy mocha, igual que yo, por eso somos amigos, en el cual de pronto, yo lo decía Marco hace ocho días, que de pronto creen los hombres o las mujeres que porque nos arreglamos muchos o nos gusta estar bien, ya como que también todos los hombres son míos, y medio México es este mío, y te empiezan a etiquetar, ¿no? Entonces, a Padme le gustan cierto tipo de hombres o ya pasó por medio México, ¿no? Entonces le digo, y lo peor de todo es que la etiqueta te la pone otra mujer que no se permite también entregar esa parte de amor, ni a ella misma, ni a otra mujer, mucho menos a otra pareja, ¿cierto? Totalmente. El tema de mostrarse es complejo. Obviamente hay un rollo ahí de temor al rechazo, muy profundo, pero es un sinsentido, porque la gente por un lado quiere venderse, ¿no? O sea, quiere que lo compren como si fuera un producto, acéptame, véndeme, soy simpático, soy alegre, soy dicharachero, no sé qué y no sé cuánto, y quieren enseñar, vuelvo, repito, ese personaje que se inventan, ¿no? Que tal vez sí lo es, o sea, no estoy diciendo que toda la gente que sea así se esté mostrando. Pero son como que más neta cuando están con los amigos. Bueno, entre hombres, los hombres son bien mentirosos, ¿eh? Sí, ya ve, chéquense, chicas, ¿eh? A mí me hace mucha gracia ver, yo me acuerdo que una vez trabajaba yo en una editorial y salía a comer todos los días con unos buenos amigos y nada más los volteaba a ver una chava como amablemente y se decía, no, es que quiere todo conmigo. Y yo, ¿estás seguro? Claro. Yo vi una chava amable que saludó nada más. Sí, ya. Y te decía, no, 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 te está tirando el calzón. Por el amor de Dios, eso no es verdad, ¿no? Claro. Entonces luego te das cuenta también como entre hombres son muy presumidos, inventan más cosas de las que son, presumen más relaciones de las reales, presumen conquistas. Los hombres, volviendo al tema del macho alfa, también queremos echarla firmita como el perrito ante los cuates y muchos, no estoy diciendo que todos, muchos son capaces en ese afán de mostrarse como un alfa. Embarazar a la chica. Claro, o de inventar cosas que no son. Claro. Que es lo más triste, ¿no? Claro, y que siempre el macho alfa va a tratar siempre de desvirtuarte, amiga, en decir, es que me utilizó, es que me engañó, es que me dijo, es que bla, bla. Entonces, en ese momento, de verdad, amiga, créeme que estás muy a tiempo, como te lo dije en el programa anterior, quítale la atención al macho alfa y vas a ver cómo ni siquiera lo regresas, ni a beta, ni a macho, ni a nada. ¿Cierto? No, lo desplumamos por completo como mujer. Todos necesitamos la atención justa como seres humanos, no como machos, ni como hembras. Y claro que la atención es algo que necesitamos de una pareja, por eso es la vida de pareja, porque debemos ser un equipo, ¿no? Así es. Y complementarnos, básicamente complementarnos. Entonces, hay unas cosas en las que yo como hombre, no como macho, como hombre, debo de atender a mi pareja y hay otras en las que mi mujer me debe atender. No en ese plano sexista el hombre y la mujer, porque no quiere decir que la mujer tiene que cocinar. No, tú como hombre le puedes cocinar a tu esposa. Claro, aunque sea hasta un cereal, pero nos gusta. Absolutamente nada de malo. Yo salgo a trabajar con mi mujer y llegamos en la madrugada de una presentación y mi mujer no sabe cocinar nada. Entonces, si me toca, yo vengo igual de cansado y no tiene nada de malo. Yo preparo, no sé hacer nada, digo, sé hacer un sándwich, pero ella no sabe ni hacer el sándwich. Claro. Ven por qué amo a estos sagitarios, ven por qué me enamoré de ese sagitario. El tema es que nos debemos complementar entre parejas. Vamos, pueden ser parejas del mismo sexo, mujer y mujer, hombre y hombre, hombre y mujer. Sí, claro. El tema de complementarse no es buscar un rol de hombre y decir, tú como mujer te toca cocinar, yo como hombre. No, eso es un absurdo. El tema es que nos podamos complementar y que podamos servir a la pareja en el buen sentido de la palabra, en el sentido de un complemento. Aquello que tú puedes hacer que el otro no puede, tú lo complementas y viceversa. Entonces, te vuelves un equipo. Así es, por completo. Que siempre va a ser nuestro puesto y complemento a aquella pareja que necesitamos. Y bueno, les voy a dar un este, una pequeña avance, porque ya iniciamos programa, nuestro querido Marco y yo, en el Rose Esotérico, en el cual, bueno, pues ahí vamos a rostizar a muchísimo. Así es que estén muy al pendiente, porque ya iniciamos programa juntos. Otra vez retomamos Marco y yo conduciendo. Así es que estén, por favor, al pendiente de ello. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, por habernos escuchado. ¿Y qué creen? En este momento nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López Ibernal. Namasté.